¡Nosotros somos Port-le-Grand! Port-le-Grand significa un pueblo francés, pesquero, ubicado en Francia. Nosotros tocamos, le llamamos Indie Fusion. ¿Por qué? Porque tenemos varias influencias. Cada integrante tiene un estilo más o menos diferente de la música y si nosotros decidimos hacer una canción como rock, la vamos a hacer. O si nos dan la gana de hacer una de reggae, la vamos a hacer. O si vamos a hacer algo más popero, lo vamos a hacer. O cosas así, y pensamos en que toda la base de las canciones sean los instrumentos y no cosas tan electrónicas para que se mantenga un poco más fiel el sonido del Indie. Port-le-Grand surgió en el 2016 primeramente como un proyecto llamado The Somethings y posteriormente cambiamos el nombre a Port-le-Grand y se integraron el vocalista y el baterista. Mis compañeros tenían ya su agrupación como medio formada y me comentaron que sería buena idea formar parte del encuentro cultural y toda esta onda. La verdad me gustó mucho porque yo sí quería participar y probamos, ensayamos un par de veces y de aquí también como que surgió la banda porque fue como perder este miedo a tocar y a hacer todo ese tipo de cosas. Y pues de ahí para acá venimos con este proyecto. Bueno, creemos que la ingeniería y la música se conjuntan ya sea por diferentes materias que tenemos, llámese algún proyecto final para hacer algunos prototipos o proyectos para la banda, llámese pedales o por ejemplo soldar algunos stands para lo que son nuestros instrumentos. y para la parte de cómo lo hacemos para estudiar y componer o hacer música, pues durante la semana hacemos nuestras labores como estudiante y es donde los fines de semana cuando hacemos la música y componemos. Bueno, creo que nada es imposible y todo se puede llevar de la mano estudiar y hacer tu pasión y creo que siempre puedes encontrar el momento. Si realmente te gusta puedes encontrar un apoyo con tus compañeros de la misma escuela para crear proyectos y poder generar lo que te gusta. Codeza de la misma canción Dice por duh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!